Hola, soy Sara Uribe y si quieres saber todos mis secretos no te pierdas la próxima edición de la revista B Hola, soy Sara Uribe y le mando un saludo muy especial a todos los seguidores de la revista B Hola, soy Sara Uribe y le mando un saludo muy especial a todos los seguidores de la revista B